Saludos, estimados espectadores, bienvenidos a las últimas noticias de este día que le proporcionamos directamente desde el periódico Español Asuad, Rally Nacional de los Liberales, Bombardía, Justicia y Desarrollo. La Carta de Servicios Públicos es un proyecto estructurado para la reforma de la administración pública. La Magistrada Marroquí Mustafa el Ba'ash fue elegida para un alto cargo en las Naciones Unidas. Asociación Marroquí de Derechos Humanos en protesta por la disolución de las raíces. Marrakech comienza el juicio del imam, la violación siete menores de edad. Fuerza huelga de taxi paraliza el movimiento de la ciudad. Al borac, personas desconocidas serán el tronco de un árbol en el centro del ferrocarril de Muslehab. 8 mil millones de drams de inversiones en energías renovables en el norte 2018. Siete universidades francesas se llegan a aumentar las tasas de inscripción para estudiantes extranjeros. La Organización Mundial de la Salud de la Promoción de la Salud de los Migrantes. Datos personales, Francia impuso una fuerte multa en Google. Violencia acompañada de filmación y difamación de docentes y la cuestión de la protección. El grito de Van Sarty tras la derrota de Sudáfrica. La violación fiscal, la presión de Ronaldo. Oficialmente, Kevin Prince puede enfermar en Barcelona. Juegos Olímpicos Tokio 2020, 4 Black Atlas pueden unirse a los Bulls. El registro de los detalles en el sitio del periódico SWAT en nuestro sitio para reunirse a Dios. ¡Suscríbete al canal!